La Ruina, con Ignasi Taltavull y Tomás Fuentes. ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidos a La Ruina! Estamos en Bilbao con Tomás Fuentes. Hola, Ignasi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira qué público más bonito. Estamos muy felices de estar aquí. Decido yo uno a uno. ¿Todos? Todos. He mirado un censo y he dicho, este, esta. Y los mejores los hemos traído. Joder, qué presión os pone a vosotros de repente, ¿no? Bueno, pues no habéis sido tan buenos. En laruinashow.com tenemos más fechas que queremos que vengáis también. Sí, claro. A lo mejor no se elige Tomás, a lo mejor tenéis que desplazaros vosotros. Sí, hacerme el favor de venir ya por vosotros, no tenga que llamaros uno a uno. Porque si no lo llamo, lo llamo. Y cuando se emita esto, al día siguiente, nosotros vamos a recoger el, iba a decir el Goya. No, el Goya no lo hemos mandado. Bueno, yo... El Onda es la mejor podcast 2024. Muchísimas gracias. Mañana. Mañana, es mañana. Muchísimas gracias a todas y a todos por haberlo hecho posible, a todo nuestro equipo. Mañana intentaremos decir algo. ¿Cómo nos vestiremos? Mañana, eso iba a decir. Yo pensaba haberme adelgazado un poco para mañana, pero veo que no. Bueno, estás bien. Sí, claro. Claro que sí. Si la gente quiere verte en persona antes, pueden ver el vídeo en Podimo. Porque esta temporada también estamos en Podimo. Estamos en todas las plataformas y el vídeo también se puede ver en Podimo. Y tenéis 30 días gratis en la descripción con un link que tenemos allí para vernos a nosotros. Pero también podéis ver el podcast de Victoria Martín, el Malas Personas. O también el Special People Club, que es el podcast de Esti Quesada. Que, hablando de Esti Quesada, damos paso a nuestra invitada hoy. ¿Quién será? ¡Un aplauso para Esti Quesada! 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 ¡Qué ilusión! Gracias por estar aquí. ¿Se te oye? Sí, soy una profesional en esto. Ahora. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien. Y tengo muchas ganas porque quiero contar mi miseria y juzgar la de los demás y creerme superior. Es una cosa que me encanta. Este es el formato. Este es el formato perfecto. Gracias en el sitio. ¿Tienes tú ruinas o qué? Tengo una mini ruina y una ruina principal. Vale. Que la llamo mini ruina, pero es para suicidarse, la verdad. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Por cuál quieres empezar? Es que estoy viendo, no me ha fijado la marca de tu gorro, que es muy chulo. Oye, por favor. Es una marca de Londres, ¿vale? Pero tú la que conoces, la marca es Minga. Bueno, es buena, es buena. ¿Es buena la Minga? Es divina. Bueno, pues para allá. Una mini ruina y una ruina tienes tú. Oye, pero no veis al público, se ve todo negro. Claro, esa es la idea. Es como de que no... Aquí estamos nosotros. No hay nadie. Perfecto. Así la gente se es sincera y se abre. Empiezo. Venga, dale. Vale. Yo con 12 años era habitual en el chat de Terra. Hostia. Y, como toda chica de 12 años, hablé con un pederasta. ¿A cuántas os ha pasado? Ah, no, que no os veo. A muchas. Bueno, igual estaba en las condiciones legales de Terra, ¿no? Tienes que hablar con un pederasta. No había condiciones legales en esa época. Claro, es lo que te hace mujer, ¿no? Claro. Entonces, yo estaba hablando con un pederasta tan ricamente en mi Windows XP de mi casa familiar. Vale. Completamente abiertamente. ¿Qué haces? Hablar con un pederasta. Ajá. Con un tío de 40 años. Oh, hostia. Y un día mi madre me dijo, ¿qué haces? Y yo, hablar con mi amigo de 40 años. Y ella dijo, ¿ah, sí? ¿Puedo hablar con él? Oh, ahí. Claro, igual os pensáis que es en plan, voy a llamar al programa de Mercedes Milano a que le pillen. Claro. No, se puso a ligar con él. ¿Qué? Quedó con él, se lo folló, me lo contó. Pero bueno. No, te quitó tu ligue. Ya, me sentí un poco mal porque digo, ¿un pederasta elige a una mujer de 40 y tantos antes que una tierna niña de 12? Hola. ¿En qué mundo pasa esto? Claro, un poco de quebajona, claro. Sí, luego se lo conté a unos amigos que tenía por aquella época. Desde una biblioteca de Luchana, nos metimos en mi... Ya hablábamos por Messenger. Nos metimos en mi Messenger, le dijeron a... Por cierto, esto es lo más miseria. Era un pederasta que se llamaba DJ Impacto. ¿DJ Impacto? ¿DJ Impacto? Sí. Si alguien le conoce, que sepáis que era un pederasta y que se folló a mi madre. Entonces... Pero y como DJ eran malísimos, seguro, ¿no? Hombre, un pederasta DJ, ¿dónde se ha visto? Entonces, lo que pasó fue que mis amigos le dijeron, como si fuesen mi madre, estoy embarazada. DJ Impacto abandonó al supuesto bebé. Mi madre vino a casa y me dejó de hablar y me culpó porque le había jodido los polvos. Hostia. Y esta es la mini ruina, ¿eh? Sí. Esta es la pequeña. Y lo más gracioso de todo es que tuve, durante más de 10 años en mi casa, un imán para recordar esta experiencia con el contacto de DJ Impacto y un ojo de stock. Era su marca. Hostia. Hostia, no sé qué decirte para nada. No sé qué... Mini ruina. Qué consejo darte. Guau, mini ruina. Pues consejo dar, me llevo cinco años sin hablar a mi madre. Ah, pues... Es lo correcto. Pues, bueno, pues va bien. Tengo ganas de saber la ruina oficial porque ya verás. A ver, es menos miseria. Ah, sí. Pero tened en cuenta que si mi madre nos hubiese follado un pederasta, seguramente yo no estaría aquí. Claro. ¿Qué quieres decir? Que le tenemos que dar las gracias de alguna forma, ¿no? Vale, vale. Uy, llevas un sobre, ¿eh? Y todo. Vale. Va. Yo voy tirando porque tengo muy poco tiempo y es muy largo. Venga, pues cuenta. Vale, ¿veis este sobre negro? Sí. Es de mi acosadora. ¿De tu acosadora? Sí. Vale. Un día estaba pinchando con Spotify en Radmataz y me vino una tía muy rara y me dio este sobre. Vale. Y yo le dije, ¿qué tiene dentro? ¿Drogas? Ja, ja. Porfa. Una cosa mucho peor me esperaba. Ay. Es una carta. Mira, de cinco folios. ¿Cinco folios? Necesitas droga para leerla. Sí. Los tengo numerados por si se me... Y letra muy pequeña, además, ¿eh? Guau, no era el tipo de rayas que esperabas, ¿eh? Es una helvética tamaño 10. Vale. Os voy a leer el inicio porque son cinco folios. Hola, Esti. Hola, Esti. Coma. Si estás leyendo esto es porque al final he tenido el valor de entregarte este sobre. Quiero que sepas que para mí no ha sido nada fácil llegar a hacerlo. Pues soy una persona bastante tímida, discreta y con el sentido de la vergüenza ajena bastante alto. Quedaos con esto porque alto no estaba. Es por eso que si he tenido los huevos de entregártelo personalmente y en mano, no contemplaba otra opción. Que sepas que ha sido un gran reto para mí. Vale. Bla, 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 bla. En un momento dice, no lo cuentes, me daría mucha vergüenza, sorry, lo voy a contar. Y pone que ella tiene poderes psíquicos, bla, bla, bla. Y dice, a ver, hubo una noche que digamos que te sentí muy, muy heavy. Pero lo que pasó esa noche no fue que soñé contigo, sino que viajé contigo. Y desde aquí os lo voy a resumir porque mucho texto, como escriben las bolleras, ¿eh? Madre de Dios. Muchos poderes psíquicos, pero no adivinó que lo ibas a contar en público. Exacto. Y mira, poco lo he contado, como lo veis. Y a continuación te pedía algo, o sea, ¿cuál era el objetivo que tenía con esa carta? Me pedían muchísimas cosas, mi alma me pedía. Os lo voy a resumir mucho. Vale. Ella empieza a contar que una noche me soñó. Y yo, ¿para qué me das, no sé, ponme un DM de Instagram, no? Tenías que pasar por la copistería. Claro, y me dice que no es que me soñó, es que nuestras almas, atención, conectaron. Vale. Y que hizo el amor cósmico conmigo en sueños. Ajá. ¿Para qué quiero yo saber eso? Hazte una paja y cállate. Sin consentimiento, además, claro. Exacto. Entonces, ella se creó la paranoia de que... Ella había soñado esto justo cuando yo subí un vídeo de que probé DMT, una droga alucinógena increíble, recomendadísima a todo el mundo. Y ella dice que yo en mi viaje de DMT conecté con ella, me la follé astralmente. Ajá. Y la mejor forma de follar, porque no tienes que hacer nada. Sí. No tienes ni que estar, claro. Y que habíamos conectado en el viaje de DMT y que ella me conocía en mi más pura esencia. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí me pone un mail. Mira, no hace falta ni leerlo porque me lo sé. Dice, bla, 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 DMT, conectamos, follada astral, tu esencia, tal, no sé qué, DMT, soy lesbiana. En un momento me dice, ¿esto no es una declaración de amor? ¿Y qué es? No, claro. La carta del gas, pregunto. Y dice, ahora te toca a ti, Esti. Te pido, por favor, que confíes en mis palabras. Sí, claro. Siéntelo y dime algo. Esta es mi respuesta. Es como una canción de Carlos Baute, ¿no? Siéntelo y dime algo. Escríbeme aquí, arroba gmail.com. Y pone, no. Hemos dado la dirección directamente, ¿eh? ¿Quieres que la censuramos, la dirección o la dejamos? Mira, escribidle un mail. Me ha encantado tu historia en la ruina, fantasía. Entonces, me dice, el nombre no es casualidad. Y yo, hombre, a ver, vale. Claro, tú ignoraste. Lo leí en el hotel, quedé aterrorizada. Digo, me están haciendo un miseria astral. Astral, ¿eh? Ya estabas hablando como ella, ¿eh? Sí, hombre. Te estabas volviendo loca tú también. Esto también me lo mandó por mail. Por si perdía la carta, la he guardado mejor que mi libro de familia, que lo sepas. Entonces, pasaron los meses y yo un día de resaca dije, joder, qué bajona, ¿no? Y recordé que podía torturar psicológicamente a una lesbiana que me había escrito una carta de cinco folios. Ella también me escribió un mail en plan, ella es de Barcelona, doy más datos, le pongo la foto aquí. Ya sé quién es ya. Y nada, ahí me dijo, oye, que igual estoy por Madrid este día. Yo ignoraba los mails. Claro. Y ya el último mail fue antes de que contestase. Oye, que al final me he mudado a Madrid, que si quieres tal. Entonces yo simplemente contesté, Starbucks de Calle Arenal, mañana a las dos. Hostia. Guaya, te daba la marcha, ¿eh? Sí. Pero claro, iba a decir, entiendo, esto se lo mandaste de resaca. Sí. Pero ya, el día siguiente ya no tendías resaca. Aún te parecería... No, pero yo cumplo con mi palabra. Ya, ya. Pero claro, vale, vale, vale. Quedamos en el Starbucks del Corte Inglés de Calle Arenal y yo llevé a una amiga conmigo que iba rollo periódico con dos agujeros. Y hicimos una fantasía de que ella era una mujer musulmana llamada Rania que se había pedido un frappuccino. Tenemos el frappuccino con la letra y todo, Rania. Pero esto, por si ella preguntaba, ¿esa tapadera para quién era? No, era por si me mataba, claro. Claro. No te puedes fiar de una lesbiana que escribe cartas de cinco folios. Claro, no lo sé, claro. Entonces lo voy a resumir mucho. Vale, llega mi amiga Rania leyendo una revista de Mario, casas al lado. Entonces estábamos así, tal cual, a esta distancia, mi amiga y yo. Me siento tal, ella viene y dice, ay, hola. Y yo, hola, estoy de resaca. Y tú, teniendo sexo astral conmigo otra vez. Entonces sacó, ¿habéis visto la película Memento, que es un tío loco que escribe como un esquizofrénico? Sí. Sacó un folio que estaba roído, el folio, escrito con distintas cintas, así, pa, y para arriba, para abajo, tachado, no sé qué. Me dijo, estoy muy nerviosa, me he apuntado las cosas. Ay, Dios. Sí. Entonces me empezó a decir. Era muy de escribir, veo, ¿no? Sí, sí. A ver quién la para. Lleva una tote bag que ponía, el arte es lo más importante, no sé qué. Uf, oh, oh. Venga, cuando acabe os doy la dirección de su casa, si queréis. Entonces me empieza a decir, tus fantasmas me han dado mensajes para ti. Ay, qué miedo. Claro. Y yo le dije, ¿qué fantasmas? ¿Mi padre muerto? Y dijo, sí, sí, ese. Ese mismo, ¿no? Sí. Y me empezó a contar. Y digo, ¿pero qué te han dicho sobre mí? Y me dice, cosas súper básicas, me empieza a decir. Todo esto en el Starbucks del corte inglés de Calle Arenal, mientras viejas pedían pollos a Saus detrás, tened en cuenta. Y ella, vamos. Y me empezó a decir, tú no confías mucho en la gente, ¿verdad? Bueno, pues a ver, he quedado contigo. Sí confío y no tengo aprecio por mi vida. Y empecé a decir cosas súper básicas como, tu personaje de redes te está comiendo, ¿verdad? Y tú, ¿qué personaje? Yo dije, ¿qué personaje? Si estoy aquí y te estoy haciendo el circo gratis. Total. Hasta que me dijo la cosa más fuerte que me han dicho en mi vida, que fue, Esti, yo te entiendo porque a mí también me violaron como a ti, pero me violaron en otra vida. Y yo dije, hombre, así cualquiera. Y ella lo vio como un punto de conexión, ¿no? Y yo dije, si lo sé, me quedo en el after. Y nada, entonces, ¿qué pasó? Que me vino con estos circos y yo le dije, bueno, pero lo de que hemos follado astralmente, ¿me lo cuentas o no? Claro. Que yo he venido aquí al circo. Y dice, ya, pues nada, eso, que nada, que tenía la esperanza de que tú me recordases. Ah. Y yo, ah, pues no. Dame más pistas. Y tuvimos una conversación de diez minutos de, Esti, cierra los ojos y piénsalo. Que a lo mejor no, te has olvidado, pero está allí. Claro, me recuerdas. Y yo, no. Y ella, Esti, concéntrate. ¿Me recuerdas? Y yo, no. Y luego nada, ¿qué pasó? Lo resumo mucho. Entonces, quedé con ella un rato, estuve allí y en un momento me dice, le pregunté lo de, oye, chica, lo de que estás enamorada de mí astralmente, ¿qué? Y me dice, bueno, es que no me siento muy cómoda contándote esto con tu amiga al lado. Uy, 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 qué miedo, eso sí ya me da miedo, ¿eh? Y yo, que soy actriz del método, digo, ¿qué amiga? Estás loca. ¿Qué dices? Te estás inventando las cosas, chica, ¿qué amiga? Me dice, esa de al lado. Y yo, chica, la tenía delante, yo, todo el papel, la tenía delante y se llama Rania, se ha pedido un frappuccino. Que voy a conocer yo a alguien que se le llama Rania, si soy de Baracaldo. Y nada, long story short, me fui con Rania al Foster's, cada una por su lado y quedamos dentro, comentamos la jugada, luego me aburrí, la lesbiana me dio su teléfono, le vacilé un poco por WhatsApp, volvimos a quedar esa misma tarde porque la vida de la youtuber es desempleo y no tenía nada que hacer, aparte de hacer el ridículo. Y lo que más me gustó es que me acabó bloqueando ella a mí. No puede ser, te bloqueó. Y claro, ya no tengo acceso, ¿no? Le contaría en plan, mira cuánta gente conoce tu historia. Desbloqueame, hostia, pero esto es muy guay, a ver, a ver, a ver, a ver que llegue hasta el final. Ah, también me dijo, me dejó un detalle importante, estuvo soplándome en la nuca en un concierto de depresión sonora en el ocho y medio sin yo darme cuenta. Porque para ella no era un acoso, era que nuestras almas se habían encontrado mientras me soplaba en la nuca y se hacían unos dedos detrás de mí. Hostia, y te acabó bloqueando ella, ¿eh? O sea, me parece... Claro, que tiene mérito. Tiene mérito, tiene mérito. Aplauso para la ruina de Esti, muchas gracias. Hay que acosar al acosador siempre. Este es el consejo que damos desde aquí, ¿no? Ganarle en su propio juego. Acosar al acosador, el acosador acosado. Bueno, vamos con la primera persona del público, Esti, va, venga, se pone... Mano Inocente, saca un papelico de aquí y a ver quién es la persona. A ver si errania. Fuego cruzado. Primera persona en acompañarnos esta tarde en Bilbo es... Yo tengo que irnos, yo tengo ganas. Sí, ah, ¿qué pone? Ya te lo digo, yo lo leo yo, si quieres. Izaskun. Izaskun Blanco. ¡Aplauso para Izaskun! ¡A Izaskun! ¡Hola, Izaskun! Izaskun, bienvenida. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Sí. Bienvenida. Muy bien. ¿De dónde eres, Izaskun? De Vitoria. De Vitoria, muy bien. Claro que sí. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, ahora mismo hago... Bueno, soy gestor de transporte de animales nacional e internacional. Hostia. Bueno, parte de técnico de rayos, pero sí. ¿Técnico de rayos? Sí. ¿Pero y qué tiene que ver con el transporte? Nada. Nada, pero... Ah, vale, vale. Muy bien, muy bien. Tía, pero son dos cosas como muy específicas, ¿no? Como de... Pero no se dan la mano en ningún momento, ¿no? Teóricamente. ¿O sí? ¿Quién? Sí. Yo estoy intentando hacerte apoyarte, pero tampoco te llevo la pregunta. Técnico de rayos y transporte de animales, si tú consigues unir las dos cosas, pues bestial, ¿no? Animales viajando en rayos. Bueno, pero ¿y qué tipo de animales? Es como de... Transporte de mascotas. ¿De mascotas? Ah, muy bien. ¿Alguna mascota rara? ¿Preferida? Curro, ¿no? Curro de la expo. Bueno, alguna cabra, alguna oveja hemos llevado también, ¿eh? Bueno, son... Pero bueno. Tengo una pregunta sobre esto. Sí. ¿Alguna vez has llevado a un loro que haya dicho cosas muy soeces? No, no. Joder, qué pena. Aquí... Berricho, ¿no? Berricho de... ¡Qué frío, qué frío! Claro. ¡Campana, campana! Estamos muy fan de Berricho. ¡Vecino! Bueno, pues nada, cuéntanos tu ruina. Bueno, pues mi ruina fue una noche, pues como casi todos aquí, que te pones con el móvil, en la cama, estás viendo... Sí. Un insecto decide instalarse en mi oreja. Y tú lo transportas, claro. Y yo lo transporto. Un insecto se pone en la oreja. Se mete dentro de la oreja. ¿Dentro de la oreja? Bueno, esto no es la noche habitual de nadie, ¿eh? Que lo has dicho como de... Es claro. De estar con el TikTok y el móvil, sí, pero vamos... Pero un bicho que me ha entrado en la oreja no me ha pasado nunca. Bueno, pues yo ahí intentando, a ver si sale, que no sale, en la ducha, mi marido... Dale a la ducha con el rijo. ¿Qué dices? El agua, ahógale. A ver si sale. No sé, coge algo, métemelo en la oreja, sácalo. Oh, hostia, los vecinos debían de estar flipando, ¿eh? ¡Guau! Van a tope hoy, los vecinos. Claro. Bueno, pues aquello no salía. Decidió instalarse. Me ha hecho urgencias, llego allá. Pues imagínate la persona ahí de triaje. ¿Qué te pasa? Un insecto que se ha venido a vivir aquí. Se me ha metido una mosca en la oreja. Ah. Vale. ¿Pero la notas? Sí. Entre tú y yo, sí, sí. La noto y la oigo, de hecho. Zumba. Zumba, estaba zumbando, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, muy desagradable, muy desagradable. Sí, sí, yo no, no, no. Si estoy... Vale. Estoy a punto de desmayarme. Y decidieron dejar el caso a los estudiantes de segundo. Dejeron, pues no hay ninguna complicación. Pues que pasen con ellos y... Que practiquen. Y aquello pareció un estanco. Todos mirando. Pues yo no veo nada, pero seguro que... Que sí, que sí. A mi caso que sí. Que está ahí, que la oigo. Y la noto. Que me va a dar un ataque de ansiedad. Pues me lo va a dar a mí y no la tenía. Bueno, pues pasa uno, pasa otro. Pues yo no veo. Pues yo veo una cosa negra. Pues sí, pues no. Pues ya viene alguien más experimentado. Pues no estaría mal. Pues con el chorro, para arriba, para abajo, en el oído. Pues esto tiene que salir. Pues qué tal, pues qué tal. Sí, a eso he venido. No salió. ¿Y la tienes ahí? No. No. Pon el micro. No, pero me dijeron, bueno, esto es de otorrino. Ah, te derivamos. Sí. Vale. Esto fue a las once y media de la noche. Pues entre pitos y flautas a la una, a las dos de la mañana. Hasta las nueve no está otorrino. Ah, bueno. Pues que la mosca se quede allí a... 35 kilómetros para allá otra vez, con la mosca a la oreja. Hostia, ¿la mosca a la oreja no es una expresión? ¿No? Sí. ¿Fue a partir de tu caso? Normalmente es detrás de la oreja, pero esta estaba adentro, metida adentro. Bueno, pues llego a las nueve de la mañana y... ¿Aún estaba viva la mosca? Otra vez la de triaje. ¿Pero qué haces aquí? Soy la de la mosca. Sí. ¿Pero todavía la tienes? Claro. Hombre. Ah, pensábamos que mandándote a casa te ibas a curar sola. Bueno, pues ya subía a otorrino, me miró, pero ¿estás segura? Bueno, sí. Pisa dudar ya, pero sí, sí. ¿Pero a qué urgencias has ido? Me dice. ¿Aquí, abajo, tus compañeros? Haberle dicho, al de tu puta madre. Quítame esto ya. Sí, porque yo ya estaba a punto de que me diese un ataque de ansiedad. Digo, por favor, yo quiero que me quites esto de aquí. ¡Qué zumba! Es que la tengo ahí. Claro. Estoy pensando que me llaman al móvil todo el rato. Me encantaría pensar que al final era un nerpoz. Con música puesta. Y bueno, finalmente ya escarbando y viendo... Salió, salió. Salió el bichito con las patitas. Ah, pero salió ya guapo. Bueno, yo me voy, ¿eh? Porque es que veo que no... O sea, no lo quitaron, sino que salió por su propia... No, 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 lo trajeron. Lo trajeron, lo trajeron. Tuvieron que sacar y estaba bastante bien. ¿Estaba bastante bien? Instalado. Ya había hecho obras y todo ahí, ¿no? Se había evitado un tabique y... Desde las once y media de la noche que... ¿Y salió vivo el bicho? Vivo, vivo, vivo. ¿Y qué hiciste con él? ¿Te lo llevas? Lo tiramos a la basura. Te lo metió en la otra oreja. Hombre, no sé. ¿Qué era? ¿Una mosca? ¿O mosca? Una mosca... Sí. Algo. Alas. Algo con alas. Que zumbaba. Es un miedo que me has desbloqueado, que no... Ahora mismo. Pues, sí. Ya, tío. Ya nunca miraré el móvil antes de irme a dormir. Voy a tener que poner... Y a partir de ese día, pues, bueno... Pues, como dice mi amiga, duermo como Eva Nasarre con una cinta a la cabeza. ¿Así? Así con orejeras. Sí, sí, sí. ¿Duermes con las orejas tapadas? Sí, sí, sí. Hombre, lo entiendo perfectamente. Es que lo voy a empezar a hacer y no me ha pasado. Creo que voy a hacerlo yo también. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. ¿Qué puede pasar, eh? ¿Qué puede pasar, eh? ¿Nos despistéis, eh, niños? Un aplauso para los Jaskus. ¿Te gustaría a ti esto? Sí. Sí, ¿verdad? Digo, es lo típico que... Pero vas bien protegida, tú, por ejemplo. Ahora no te puede pasar, claro. Con mi gorro horrible. No, es horrible. Está muy bien, es muy bonito. Gracias. Vale, espero que sea esta una historia muy miseria y que yo me sienta muy bien de que no me ha pasado. Hombre, no. ¿Qué es lo que busco aquí? Siguiente ruina de la noche es... Marta, ¿qué pone aquí? Marta Bojar o Bojar. Marta Bojar o Bojar. ¡Veis, hermanos, para Marta! Marta, hola. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde eres? Pues no lo sé, mira. ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a ver. Wow. Empieza muy bien esto. ¿Qué creéis? Soy de Barcelona, pero llevo ocho años aquí. ¿Qué tengo que contestar? Hombre, pues lo que quieras. De lo que te... De lo que te... De lo que te... O a la Buscad y a Ascatuta. Que no te atreves a decirlo. Si eres más catilo. Venga, ya eres de aquí. No, pues ya está. Vamos a decir que eres de aquí. Y eres ciudadana del mundo. Venga. Y has venido. ¿Viniste aquí por estudios? Por... No, por amor. Por amor. Pero no lo digas con pena, ¿no? Por amor. A ver, es vasco. O sea, bueno. ¿Qué quiere decir? Por lo del tópico. ¿Es cierto lo que dices de los vascos? No voy a contestar. Eso es que sí, ¿no? Porque si no lo dirías. Es que si lo digo, vendrá todo el mundo aquí. Claro. Yo estoy de acuerdo y me siento orgullosa de que los vascos seamos unas resequedades vaginales todas. O sea, eso se llama dignidad. ¿A qué te dedicas, Marta? Hago cosas. Tampoco lo sabes, ¿no? Hago cosas. Lo que digáis vosotros. Como decía Rajoy, ¿no? Los catalanes hacen cosas. Pero cosas, ¿qué tipo de cosas? Como encargos. De clases de yoga. Ah, clases de yoga. Me duele ya de imaginarlo muy bien, muy bien. ¿Aquí en Bilbao? Sí. Muy bien. Vale, pues cuéntanos tú, Lina. A ver. Yo soy... Es muy importante saber esto. Ah, sí. Puedo ser... Hay días que tengo que soy muy pudorosa. Sí. Ay, una polla. Ha dicho polla y me la avergonzó. A ver. Depende del contexto. Es normal que sea como... Ay, una polla aquí. Claro. Si vas en el metro, por ejemplo... Es normal que sea como... Hostia, una polla aquí ahora. No, toca. A mí me va Díaz. Hay días que... Hay días que en el metro también me va. Ah, mira, una polla. Hay días que no me importaría y hay otros que... Ninguna. Claro. Bueno, una vez es que tienes ganas, ¿no? ¿No? Puede ser. Bueno, no sé, no sé. Yo no te conozco. Estamos intentando entender tú. Entender que... Vale. Bueno, hay días que te da... Hay días que es pudorosa y hay días que no. Exactamente. Vale. Y esto es el contexto. Sí, para La Ruina yo creo que un poco sí. Vale. ¿Hoy en qué mood estás? Hoy bastante neutra. Neutra. Ni polla ni no polla. Oye. Pollas a media hasta. El de La Ruina, el día de La Ruina era pudoroso. El día de La Ruina, ¿qué pasó? Vale, pudorosa. Sí. Bien. Entonces, bueno, lo voy a intentar resumir porque yo me enrollo mucho. A ver. Bueno, yo hago como acrobacia en pareja. Entonces, esta es La Ruina. Me pasa y me suicido. No resumamos tanto. Vamos a ver. Voy mal. Voy mal. Me encanta que el contexto haya sido, a veces soy pudorosa y no sea, hago acrobacia en pareja. O sea, que eso necesita mucho más contexto. ¿Qué es acrobacia de pareja? Pues, hay una persona abajo y otra arriba. Ah, es... Vale. Fíjate que yo también alguna vez. Me estás... Aquí donde me ves. Me estás intentando explicar algo sexual pudorosamente. Bueno, estoy muy fatal. ¿Vale? No, y entonces me lanzan, ¿vale? ¿Pero desde dónde? Desde la persona que está abajo. Ah, te lanzas. Si digo acroyoga, ¿se entiende? Acroyoga, pero lanzando a la persona al aire. Bueno. Yo acrobacia lo entendía, ¿eh? Yo es que estaba pensando que era algo de... No es de follar esto, ¿eh? No. Ah, vale, pues... Vale. O sea, puede derivar, pero no sé. Pero son como posturas con otra persona, ¿no? A lo mejor... Es una persona que está tumbada y tú estás arriba y te lanza y tú haces una pirueta y vuelves a caer, si es posible, encima otra vez de la persona. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? No hay respuesta. No. Bueno, ¿vale? ¿Y ahí conociste a tu pareja? ¿Es tu pareja...? No, no es mi novio. No es tu novio. Entonces, bueno, hay una convención de acrobacias que se hace cada año. Hay más gente. Buah, tío. Vale. Entonces, es en Holanda, esa convención. Guau. Hay gente que nos gastamos pasta para ir allí y hacer acrobacias. Pero nos pagan, nos pagan, ¿no? No, nos patrocina... No es fútbol. Claro. Es que están muy silenciadas las acrobacias en pareja. Puto fútbol siempre. Bueno, entonces, bueno, el año en cuestión de la ruina, que fue hace, creo, dos. Bueno, teníamos los billetes comprados, yo y mi pareja acrobática, que no es mi novio, y tal, y días antes de coger el vuelo, él estaba jugando a front tenis y se rompió el tendón de Aquiles. Hombre, claro, y esto para acrobacias. Claro. Ya está, claro. Tienes que buscar a otra persona, supongo. O acrobacias con una pierna. ¿Sabes qué hicimos? A ver. Ir igualmente. Pero bueno, más que vosotros también. Las acrobacias son lo primero. El mundo más sacrificado. Porque no hay acrobacias individuales. No, era más como, bueno, ya tenemos los billetes comprados, ¿no? ¿Qué más da, si estoy lesionadísimo? Pero claro, no se me ocurrió que... O sea, yo no mido ni peso mucho, pero... Pero, o sea, no soy muy grande, ¿no? Pero para lanzarme igual una persona un poco más grande que yo se necesita. Claro, yo tuve que llevar a esa persona hasta Holanda en silla de ruedas. Sí. A un festival de acrobacia en el que... O sea, no sé en qué momento nos pareció buena idea. No, yo tampoco. Ya, lo de empezar en la acrobacia, ya. Entonces, entramos en el mundo del minusválido. Bueno, minusválido. Un mundo maravilloso. Quiero decir... No es como otro hobby. Muchas ventajas sociales. No, pero... Movilidad reducida, vamos a llamarle, ¿eh? Perdón. Sí. Bueno, está bien. Una, sí. Una sí, una sí. Un señor en silla de ruedas... Un señor en silla de ruedas. Arrastrado, empujado por mí. Que va a hacer acrobacias en algún momento. Que no hizo acrobacia, claro. No, no podía. Porque estaba con el tendón de Aquiles recién operado. Vale, bien. Entonces, el mundo de la gente que va en silla de ruedas... Pues claro, tienes que buscar ascensores... Es verdad. Si parece que no, pero es una putada, ¿eh? Si es que al final... O sea, claro. Yo me había quedado lo de estar sentado todo el día. Pero es verdad que... Bueno, os invito a vivir la experiencia un día. Bueno, no sé. Ser paralítico, no gracias. No sé, no sé. También tiene ventajas. Es como... Bueno. Paso. ¿No? No sé. No lo sé. Aparcas en el IKEA cerca, quieres decir. A lo mejor. Sí, o te dejan pasar y tal. Bueno, entonces... A cambio de no tener piernas. Genial. Es que claro. Nos metemos en unos jardines, tío. Suerte que Londas ya nos lo han dado. Que nos lo quitan, ¿eh? Que nos lo quitan. Vuelvo ya, ¿no? Acabo aquí. No, no. No, 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 por favor. Quiero saber cómo termina. Entonces es muy guay porque... Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Que en Holanda, como es Europa y hay mucho trabajo allí... A diferencia de nosotros. Después de la pandemia, la gente que trabajaba en el aeropuerto de Ámsterdam ya no estaba. Había encontrado otros trabajos y estaban todos los aeropuertos colapsados. Entonces, ir con un... ¿Cómo has dicho? Con un... Sí, con una movilidad irreducida, sí. Es que es largo, ¿eh? Bueno. Tú llámalo una persona guay. Claro, te dejaban pasar y... O sea, la gente perdía los aviones por eso. Bueno, da igual. Llegamos al sitio de acrobacias. Sí. Que ya me he olvidado que íbamos allí. No, claro. Ibais a animar, ¿no? Claro, es que poco más íbamos a hacer. Pero es fuerte... O sea, llegamos. Sí. Tuve que montar una tienda de campaña. ¿Por qué? ¿Que no tenéis hotel? Porque dormimos en tienda de campaña. Vamos a ver. ¿Te gusta sufrir y bajarlo mal? A ver, sí. No, pero... Iba con una persona guay a dormir en una tienda de campaña también es de... Joder, vale, vale. Yo qué sé. Estábamos ahí ya y dices... Sí, sí, a tope, a tope. De perdidos al río, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que hasta ahí todo bien. Joder. Vale. Ahora viene la parte buena, ¿no? Claro, son cuatro días. Sí. Hay que ducharse. Sí, estaría bien. Y os acordáis, soy súper pudorosa. ¿Y estabas en días pudorosos? No. Ah. No, pero claro, estaba con una persona que no se tenía en pie. Claro. Y... Ya. Y tenías que aguantarle... Entonces, claro, era un sitio para gente que hace acrobacias que no está pensado para guays. Ya. Vale. Joder, qué putada. Entonces, claro, ¿sabes las típicas duchas así? Que es una sala cuadrada enorme, con las duchitas... ¿Cómo de cárcel? Auschwitz. Lo conocemos, sí. Igual. ¿Cuál, eh? Era igual, era como Auschwitz, pero con agua. Pero pasándolo mucho peor. Pero bueno, esta ruina... Es que yo no sé si se va a admitir esto, eh. O sea, es como... Yo ya con la desmovilidad reducida, ya estábamos rascando. Pero es que claro, ahora ya el elemento de Auschwitz ya es que lo complica todo ya. Claro, claro. Como Auschwitz, pero con agua. Si se parecía, se parecía, no es su culpa. Bueno, vale. Tú sigue, tú sigue. Pero nos lo hemos imaginado hacer... Ha sido ella. Sí. Pues no me traigáis. A ver, va, va. Bueno, cuestión, que claro, vamos ahí y me doy cuenta que tengo que ayudar a una persona con pene a ducharse. Sí. Y claro, o sea, veo que venga, va, pues desvístete y te ayudo así un poco, ¿no? Sí. Yo, bueno, pues voy a... Y me mira y me dice, Marta, que no puedo. O sea, claro, le tuve que como llevar hasta la ducha. ¿Desnudo ya? Sí. Claro. Y pues, claro, pues yo así y él agarrado así a mis hombros. Una persona que mide el doble que yo. ¿Y por qué no llevas la silla sentado? Hombre, vas a mojar la silla. Porque la silla era del aeropuerto. ¿Por qué no le llevas el lavacoche? Íbamos en muletas. Vale. Entonces patinaba y solo tenía una pierna. Y patinaba. Y se tuvo que agarrar a mí. Sí. Y desnudos. Yo le abandono, desnudo circo. Pero tú también desnuda, ¿no? Claro. ¿Cómo que claro? Claro. Quiero ver. Quiero ver. Quiero que también desnuda. Este era un detalle que no habías dado. Vamos a ver. Entiendo que está tu novio aquí, el de ahora. No, está. La pareja acrobática está aquí. Ah, está aquí. Perdón. ¿Y tú desnuda también? Porque ya te aprovechabas y te duchabas tú también. Es que si no, también me iba a mojar, ¿no? Ya, claro, es verdad. Era una convención de sexo avanzado acrobática. Pero claro, todo esto es como un inicio de un vídeo porno. Vaya, pues me tendré que quitar la ropa yo también. Uy, vaya, me voy a poner de rodillas. Claro, es que... Vale. Los dos desnudos. Sí. O sea, tampoco eres tan pudorosa como crees. Mucho. Y nada, y pues eso. Claro, él tenía un pie solo, así, apoyado en la pared, como resbalando. Y yo le tuve que enjabonar así y ayudarle a sentarse luego y llevarle y lo pasé muy mal. ¿Sí? Esas eran las verdaderas acrobacias. Exacto. Yo con él hubiese hecho... Estás solo. Me voy. Oye, y... Se ha recuperado, se ha recuperado ya. Y se habéis vuelto a las acrobacias. ¿Y podríais hacer una? La podéis hacer desnudos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gaizka. ¿Cómo? ¿Kaizka? Sí. Gaizka, ¿puedes venir, por favor? Ahí lo tenemos. Un aplauso. Un aplauso para Gaizka. Bueno, vamos a ver. Me voy a levantar, ¿eh? Vamos. Bienvenido. Ahora todo el mundo está pensando en él así, desnudo y ella enjabonando. La situación era esta, mira. A ver. A ver. Importante, le llevaba la chancla de su novio porque no había más caído que... Esto ya es terrible. ¿Tú las chanclas de su novio? Le llevaba una chancla... Una. ¿Una? Ah, bueno, la otra no tocaba. Claro. Una chancla de esas de dedo y lisa que hacía como ventosa. Entonces, la situación era esta. Oye, a ver. A lo cual, de repente, hay un espejo y veo un tío saltando con las pelotas. Es bonito esto. Yo lo he visto en el Circo del Sol, que lo hace más o menos así, ¿eh? Claro, en el momento de la ducha, que ya me estaba asegurando la espalda, yo ya no podía más, me temblaba la pierna, estaba ya... Yo no podía volver. Yo estaba ya... Sí. Ya, ya. Y qué tal te has recuperado. Bien, bien, bien. Por suerte, muy bien. Venga, pues... Pues nada. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué acrobación os vais a hacer hoy? ¿De suelo o de arriba? Yo qué sé, yo qué voy a saber. Algo que no te lesiones otra vez. Algo que no te lesiones otra vez. Vamos a ver. A ver. Lánzalo al público. Ah, pero estos son los castellers de toda la vida. Esto lo hacemos en Cataluña, los castellers. ¡Oye, Dios! ¡Ojo! ¡Pero bueno! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Aplausos para Marta y Maragalli! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Madre mía. ¡Va, es que tú y yo! Tío, ¿qué? Estoy yo. ¿Qué coños pasa en Bilbao, tío? Prefiero suicidarme. Increíble. Bueno, ¿tú has pedido una ruina que te hiciera sentir mejor? ¿Qué tal esta? Ay, yo no sé muy bien cuál es la ruina, porque desde el principio he dicho, me pasa esto y me suicido. Hombre, pues no está mal como ruina, ¿no? Oye. Venga, va, siguiente, siguiente ruina, va. Vamos a ver quién más nos acompaña. Espero que sepa ya alguien que sepa hacer algo más acojonante. Hombre, claro. Un tracafuegos, ¿no? Claro, claro. Ahora ya vamos a tope. Siguiente ruina es la de... Rubén González. Rubén González. A ver, Rubén González, ¿dónde está? ¡Aplausos para Rubén! ¡Haz una boltereta, Rubén! ¡Una boltereta! Hola, Rubén. ¿Qué tal? Bienvenido. Rubén, ¿qué tal? ¿Mal? Malo. Hombre, aquí hay gente haciendo acrobacias y ahora yo vengo a ¿por qué no como arroz con leche? Hombre. Según cómo puede ser un drama también. ¿De dónde eres, Rubén? Yo de Zorroza, justo aquí, un barrio de al lado. Vale. Mucha droga, Zorroza. Hemos hecho las paces, Baracaldo y Ferroza, desde hace muchos años. Bueno. ¿Tengo la novia de Baracaldo? ¿Sí? Pues seguro que tiene depresión, ¿a que sí? ¿A qué te dedicas, Rubén? ¿A robar móviles? No, joder. A vender pollos de cocaína. No, ya no. Ya no, ya no, ¿eh? No, es broma. Ya lo has dejado, estás intentando dejarlo, ¿no? Claro. Soy librero y proyecto de profesor de historia. Bueno, muy bien. Muy bien, librero. Una historia de éxito de Zorroza. Del barrio se sale, chavales. Es jodio porque iba toda la tarde haciendo bromas de que podía salir. Pues mira, ya estás aquí. Pues mira, no era una broma al final. Tenías una conexión, ¿cómo era? Astral o... Astral, sí, sí. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. A mi cuadrilla le he contado esta historia. Mi cuadrilla siempre está diciendo que debo contar esta historia. Vale. Nunca lo he contado a otra gente y a partir de ahora voy a decir, tenéis que veros la ruina para poder saber la historia. Vale. Pero a lo mejor el mercado de arroz con leche depende de lo que vas a contar ahora. Cuidado, ¿eh? ¿Podemos crear una crisis mundial? No, no, no has matado. Vale. Bueno, va, cuéntanos, va. Yo por entonces estaba con otra pareja, la cual le gustaba mucho el tema de cocinar y todo eso. Estuvimos comiendo tal y me dice, te preparo un postre. Oh. Qué bien. Me saca un cuenquito de arroz con leche, por entonces uno de mis postres favoritos. Bien. Hostia. Nada. Ese pasado, qué nostalgia. Cuando comía arroz con leche. Nada hacía sospechar que su destino iba a cambiar ese día. Y en su defensa ha de decir que era la primera vez que hacía arroz con leche. Ah, bueno. Podía haber fallos, claro. Digamos que de espesura y consistencia era como cemento armado. Vale. Bueno, turrón. De meter la cuchara y levantar el bol. Hostia. Pero realmente mucho, claro. Y pues yo aún así, pues hombre, por entonces profundamente enamorado de esa persona, yo me lo comí, mi mejor de las sorpresas. Está buenísimo, está buenísimo. Para flipar. Guau. Comería esto cada día. Y la ruina podría haber acabado ahí. Bueno. Yo he tenido que comerme un arroz con leche, que hacía mucha desgana. Sí. Pero la cosa es que el día continuó, llegó la noche. Bien. Se puso la noche un poco horny, podemos decir. Horny. No era una noche podurosa, ¿no? No. Era de acrobacias. Esta noche toca acrobacias. Acrobacias muchas no hubo, por lo que voy a contar ahora. A ver. Vale. Yo me encontraba la tesitura de estar encadenado a una puerta. Guau. O sea, yo estaba en esta postura. ¿Encadenado? Gente de zorroza, no te puedes fiar. Hombre, estamos acostumbrados a la policía, la puede hacer una novia también. Estabas encadenado a una puerta. Sí. Estabais, bueno, haciendo algo. Voluntariamente. Claro. No es como que de repente, hostia, mira, estoy aquí en esta situación. No, 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 todo esto voluntario. Lo que yo no me esperaba es que en ese preciso momento, lo que había sobrado del bol de arroz con leche, iba a salir en escena. Vale. ¿Habéis visto alguna vez un albañil poniendo cemento? Sí. Pues para que lo veáis bien, buenquito. Vale. ¿Eso en qué zona? Tápate los oídos, Marta, que va a decir algo. Fue en el pene. En la zona, ¿no? Arroz con leche en el pene, ¿eh? Claro, recordemos su espesor de cemento. Tía, Masterchef, ¿no? Cada vez ya... Loquísimos. No sé si se puede decir esta palabra. Sí. Pobre, se ha dicho Auschwitz, pues imagínate. No, hombre, claro, tranquilo, tira, tira. Bueno, pues la cosa es que todo terminó con una mamada, con el arroz con leche. Sí. Esa que ha dicho, ah, es mi novia de la hora. Ah, ¿por qué? Dice. Sí. Y la cosa, pues yo estaba notando todo el rato la textura de cemento con los granitos de arroz. Y si antes tenías un miedo de que no te saliese una mosca de la oreja, yo en ese momento descubrí el miedo de que se te metiese un granito de arroz por ahí. Pero es que hacéis unas cosas, que es que... Lo de follar normal ya no se lleva. Ya no sé, es que qué... Estáis aburridísimos. Y ahora llega un momento como de, bueno, mira, que me atén a una puerta y me coman la polla con arroz con leche ya, venga. Lo que necesito ya. A ver si, a ver si, así... Eso es lo que necesito. ¿Adivamos la llama? No, ya no la vais a avivar ya. Bueno, lo bueno es que va en contra del tópico que de los vascos no follan. No, hombre. Hay una razón por la que en Euskadi no se folla que es esta. Porque no llegáis, porque hacéis guarradas. El sexo aquí es patético, no hay que hacerlo. Entonces, ¿qué? A partir de aquí... No, a partir de aquí todo bien, se acabó follando, todo perfecto. Se acabó follando, o sea, hubo arroz con doble de leche. Oh, qué asco. Es asqueroso este capítulo. Es asqueroso. Vamos a ver. He avisado. Y a ella le pareció bien... O sea, ahora vuelvo al sabor del arroz con leche. Le gustó el postre. La idea fue subir. Yo en ningún momento esperaba el arroz con leche ahí. Ya, ya. Yo estaba, bueno, felizmente encadenado, si se puede decir esa palabra. Bueno. Sí, bueno, claro. Sabéis que las obras se pueden tirar a la basura también. Yo pensaba que yo estaba en la basura. Y tú que no has probado el arroz con leche desde ese día. Desde hace cinco años. Porque te recuerda, ¿no? Y cada vez que lo veo, me quedo mirando, como judío en Auschwitz, a ese arroz con leche. No, por favor. Esto no vamos a acordar. Apunta el minutaje. Solo un Auschwitz para el programa. Exactamente. Es una nueva norma. Lo peor de todo es que yo, a partir de ahora, cada vez que como arroz con leche, voy a pensar en ti. Y ni siquiera me ha pasado. He avisado, he avisado. Aplausos para la ruina de Rubén. Muy buena ruina. Venga, nos da tiempo una más. Venga, va. Venga, siguiente ruina. Por favor, que sea más fuerte que esta y me hagas sentir muy bien de que no he estado encadenado en una puerta con arroz con leche en la genitalia. Siete ruina es... A ver... Leire Montoya. ¡Leire Montoya! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Leire, bienvenida! Gracias. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Sí? Vale, vale. Sí, yo sí oye. ¿De dónde eres, Leire? De Vitoria, Gastista. De Vitoria también. Muy bien. De hecho, he de aclarar, bueno, yo soy enfermera y también trabajo en el hospital. Trabajo en urgencias, pero aquí sería Izascu y yo no estaría trabajando el día de la mosca. Vale. Ah, porque si no, tú hubieras enterado, ¿no? A ver, espero que yo pudiese haberse la sacado, pero no sé. Sí, pero tampoco pones la mano en el fuego, ¿no? No, no, por si acaso no. Vale, vale. Bueno, ¿y alguna vez estando en urgencias ha llegado alguien con arroz con leche? No. No, tampoco, ¿eh? Con cosas raras metidas en otro lado. ¿Qué cosas? Encantado. En orden alfabético. Pues fue justo hace un par de semanas, pues pillaron a un preso de esto de que pues iba a entrar a la cárcel de Zabaya, que es una cárcel que hay en Álava. No, se va a emitir nada este capítulo. Efectivamente. Y pues cuando van a... O sea, estaba de esto de permiso de que pueden salir a casa y tal. Y pues iba a ingresar otra vez en la prisión. Decidió meterse algo por el culo. Efectivamente. Claro. Unas llaves. Cuatro bolsas de hachís por el culo. Ah. ¿Pero esto tiene una utilidad? Porque... Claro. De hecho... Me parece perfecto. Sí, bueno, obviamente le pillaron. ¿Y qué pasó con esas cuatro bolsas? Nos la fumamos allí, ¿no? Yo no quise saber qué hacían con eso y dije yo no sé si los... Las vendieron en Iturribide. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Tiene algo que ver tu ruina con la enfermería? No, no, no. Bueno, cuéntanos. Cuéntanos. Bueno, pues esto se remonta hace dos años. Cuando yo estaba de Erasmus, me fui de Erasmus a Helsinki, a Finlandia. Y pues bueno, como todo el mundo se puede imaginar, Helsinki es un país súper. Bueno, o sea, Helsinki la ciudad es carísima porque Finlandia es carísimo. Y bueno, era el día de Eurovisión. Ah. Claro, era el día de encima de... ¿Pero eran Helsinki y Eurovisión? No, pero habíamos quedado todos los... Es como una actividad que se hace mucho allí. En plan, quedar con todos los amigos guiris internacionales. Ya. Pues para quedar y ver Eurovisión, así como todos muy amiguitos. Muy bien. Y... Todos muy amiguitos, ¿eh? Sí, sí. Ya implica que no, pero bueno. No, no, sí, sí. ¿Qué año era? ¿Quién participaba por España? Hace dos años. Era Chanel. Era Chanel. ¿Chanel cuál era? Como el año que apuntaba. Sí. ¿Qué canción era esa? Entonces, como que todos mis amigos están muy emocionados. Yo pues... ¿Qué canción era la de Chanel? Slow Mo. Eso es. Eso es Slow Mo. Claro, todos mis amigos en plan, tenemos que ver esto. ¿O tenemos que ver esto? Y yo, bueno. ¿Tus amigos pertenecían al colectivo LGBT? Efectivamente. No pido falta aclararlo, pero estaba bueno. Para sorpresa de nadie. Y... Y claro, yo digo, bueno, pues lo vemos. Entonces, quedamos unos amigos para ir a comprar la... Pues una... Perdón, perdón. Quedamos para... Sí, por el... Sí. Y quedamos, pues eso, para comprar la cena. Y fuimos a un centro comercial. Pero claro, como algunos querían ir a un supermercado, y otros a otro, dijimos, bueno, pues dos amigas y yo vamos a uno y otras dos amigas. ¿Pero por qué no podíais ir al mismo supermercado? ¿Qué pasaba? Pues no sé, porque dijimos, cada uno que vaya al que quiera y ya está. Sí, tan amiguitos, pero no van ni al supermercado juntos. Más de cuatro gays juntos en Finlandia es delito. Igual en Mercadona no había allí, ¿no? Porque allí... No, pero ahí fue en el Lidl, de hecho. Es que era lo más barato que hay allí. Y fuimos dos amigas y yo, pues a mítico buffet de ensaladas que hay. Bueno, que eso había antes en el Mercadona, pero ahora ya no hay. De esto de que te haces tú la ensalada como tú quieres, a peso. Sí, 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 ahí, sí, ahí. ¿Siga habiendo? En el supermercado no, pero... Sí, sí, no sé, a mí me extraña por ensalada. No, pero hay algún supermercado que sí, ¿eh? Porque yo he ido aquí en Bilbao un día que sí. Sí, sí, que es verdad, que pasé ahí, pero no quiero decir marcas porque son unos explotadores y que les jodan, ¿sabes? Efectivamente. ¡Mercadona! ¡Esto es una mercadona! Exactamente. Que era un antiguo cine, era un antiguo cine de aquí que ahora lo han convertido en un puto supermercado, que es una vergüenza lo que han hecho. Pero bueno, es igual, es igual. Y bueno, claro, como ya he dicho, pues Finlandia era carísimo. Y encima, pues imagínate una ensalada a peso. Y dijimos, bueno, pues pesamos solo lo que es el cartón y ya echamos lo que queramos. Ahí. Obviamente, no fue una idea. Representando a España, han sido una división. Efectivamente. Twelve points. Y claro, pues obviamente nos hicimos una macro ensalada. Una macro ensalada, ¿eh? Y con las mismas dijimos, bueno, encima hay caja de autopago o caja normal. Caja de autopago. Hombre, claro. Si es que nos lo están pidiendo a gritos, ya lo vemos. Porque en Finlandia, o sea, se fían mucho. O sea, las cajas de autopago, el peso no funciona. O sea, que tú puedes poner ahí cinco kilos de ensalada que no te va a pitar. Sí, claro. No están preparados para nosotros. Efectivamente. Y dije, bueno, vale, pues vamos a pagar tal. Y claro, yo salgo a la primera y veo que el guarda de seguridad me mira y le digo, uy. ¿Por una ensalada? Y claro, una ensalada que pesaba, pues yo qué sé, una tonelada. Y claro, coge y me dice, ven para acá. Y yo, bueno. Y me dice, tú no has pagado esto. Y yo, bueno, sí. Y me dice, a ver, enséame el tiquetillo. Está en la basura. Está en la basura. ¿Para qué? ¿Para qué lo necesitamos? Ya me voy a ir y vamos a olvidar esto. ¿Por qué no te fías de mí? Yo a todo esto veía a mis amigas que estaban pagando y les estaba intentando hacer como señas, en plan, por favor, pagad de verdad o volveos para atrás. Pero me han pillado a mí, vosotras, salvaos. Y hasta. Y claro, pues nos pillaron a las tres con las manos a la masa. ¿Ellas no entendieron los gestos? No, no, no. ¿Pero cuáles eran tus gestos? A ver. En plan, pues no sé. Sí, pues yo qué sé. Hombre, pero eran bastante evidentes para no entenderlos, ¿no? ¿De dónde eran tus amigas? Pues una de Murcia y otra de Madrid. Coño, ¿y por qué no lo hicieron en castellano? Así no te iba a entender. Claro, una de Murcia, una madrileña y una vasca. Pero diré, oye, nena, que no pongas que este tío... ¡Claro! No te había entendido. Oye, que nos lo van a hacer pagar. Tú dices esto y ya está. Efectivamente. Y claro, nos dijeron, bueno, esto no lo habéis pagado ni de coña, acompañadnos. Y nosotras, bueno, vale. Nos meten en un cuartucho, nos abren la puerta y dice, contra la pared. Y nosotras, perdón. Claro, cogen y nos empiezan a cachear. Hostia. Enteras. Violadas por una macro ensalada. ¡Qué guay! Totalmente. Y claro, nos cachean. Obviamente no nos quitan nada y nos dicen, ahora, dentro de este cuartucho otra vez. Y cogen y nos meten en un cuarto, pues que eran como, no sé, tres metros cuadrados. Sí. Blanco, con una cámara enfrente de la puerta. Hostia, así que se lo toman en serio. Sí, sí. Yo digo, pero madre mía, ¿qué está pasando? Y cogen y nos encierran, porque por dentro no tenía manilla. Y dicen, ahí os quedáis. No lo digáis. Y claro, nosotras solo pensando en los amigos que todavía nos estaban esperando fuera, en el otro supermercado, diciendo, madre mía, no se han entrado. Así empieza la trata de Blanca. Claro, es que... Y yo digo, bueno, pues nada, estábamos ahí esperando y diciendo, bueno, nos perderemos Eurovisión, no sé. Sí, sí, claro. No, es que igual perdéis la vida, ¿eh? Es que yo... Yo digo, yo no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, porque claro, a todo esto, encima, mis otras dos amigas, sí que habían estado el cuatrimestre anterior en Derasmus, yo acababa de llegar, bueno, ya llevaba ese cuatri, y me dijeron, es que a otro en el anterior cuatri le pillaron también robando una ensalada. Y yo digo, Dios... ¿Pero qué os pasa con las ensaladas, tío? El comando de las ensaladas. Y yo digo, madre mía, bueno, digo, pues ya está, ya volveremos, ya nos echarán de menos o no, da igual. Pues bueno... Tú ya dabas por perdido a la vida, ¿no? Desde pues bien es igual. Cadena perpetua por unas macro ensaladas. Realmente estábamos pensando y diciendo, ¿quién de nuestros amigos lloraría más aquí con esta situación? Porque nosotras estábamos... Nosotras, nosotras. Porque claro, decíamos, por favor, no nos vamos a reír, tenemos una cámara enfrente, nos vamos a tirar aquí tres días. Claro. Pues bueno, ¿de esto qué pasa? Un rato no sé cuánto, y abre la puerta, pues un policía, que era como tres metros de alto, cuatro de ancho, vestido de estos de blanco, chaleco, antibalas y todo, y yo digo, Dios mío... Se toma muy en serio la verdura. Sí, sí, sí. Y claro, dice, ¿sois conscientes de lo que habéis hecho? Y nosotras, pues va a ser que sí. Sí, sí, sí. Hemos robado una ensalada, somos conscientes, ¿no? Efectivamente. Y dice, pues claro, es que me tenéis como que admitir en alto aquí en Finlandia que habéis hecho este crimen, porque si no vais a ir a juicio. Pero bueno, igualmente me vais a acompañar a comisaría. Y yo, perdón. Y dice, sí, sí, venid conmigo, nos sacan. Había otra chica también, que era enorme, de hecho, súper cuadrada, y dice, ala, en fila india. Y nos ponemos en fila india a recorrer, como los pasillos de estos están escondidos en los supermercados, pues no sé si por estas cosas o por yo qué sé, pero para salir a la salida del centro comercial y que nos metiesen en un furgón. Eso ya era Guantánamo, era Guantánamo. Pero por una puta macro ensalada, ¿eh? Yo a todo esto, o sea... Llegaste a las fiestas de Didi en ese furgón. Total. Claro, todo esto encima, yo justo hacía un mes, había tenido un accidente, se me había luxado la rótula, entonces yo andaba coja. Y digo, se pensará que le estoy intentando dar pena o algo, pero no va a funcionar. Y claro, estaba mi amiga, la de Murcia, la de Madrid, y yo la última, porque no le seguía el ritmo, lógicamente, así, andando, y yo diciendo, claro, el policía detrás de mí... Me está vacilando. Uno delante y otro detrás, en plan, de esta tía me está vacilando. ¿Está haciendo un pingüino? Efectivamente. Claro, ya salimos al exterior y aparece ahí un furgón con las puertas abiertas, como de película, en plan, con los bancos a los lados, y dice, bueno, a todo esto os tengo que quitar el móvil. Y yo pensando, nos han cacheado y no nos han quitado el móvil. Claro. Dice, por no vaya a ser, que grabéis o lo que sea. Y justo en ese momento... Esto es hasta ilegal, ¿no? Claro que... Yo digo, pues es una ensalada. ¿Pero con qué autoridad esta peña se queda con tu móvil? Es una ensalada. Yo digo, no sé. Era gourmet, por lo menos. A ver, muchas cosas tenía, realmente. Echamos todo lo que vimos. Muchas cosas. Echaron un iPhone. Con membro. Vale. Y a esto que justo, llamaba a la que era mi compañera de piso, una gallega, que ella siempre llegaba tarde y se pensaba que todavía seguíamos en el supermercado. Y dice, bueno, el policía, os dejo coger la llamada. Pero bueno. Y nosotras la cogemos y mi amiga, chicas, ¿dónde coño estáis? Que llevo aquí esperando no sé cuánto tiempo. Y nosotras, nos ha detenido la policía, volveremos en algún momento. Os queremos. Da el mensaje al resto, ya llegaremos. No lloréis. No lloréis. Libertad leire, ¿no? Exactamente. Como pintando en las paredes de Helsinki. Exactamente. Y, pues bueno, nos montaron en el furgón, que a todo esto encima la comisaría estaba como a 150 metros, 200. Bueno, no se fiaban de vosotros que robarais una ensalada por el camino. Realmente yo que estaba coja me estaban haciendo un favor. Claro, porque escapar tampoco ibas a escapar. No, no, claro. Y, pues bueno, ya llegamos y nos meten en mítico calabozo de barrotes como de película. ¿Pero qué dices? Y nos sientan a las tres así. Y dice, bueno, ahí os vais a quedar mientras hago la multa. Pero mientras tanto me tenéis que decir a qué os dedicáis. Y nosotras... De repente era la ruina esto. Y, claro, nosotras, pues es que no hacemos nada. Y dice, ¿cómo que no hacéis nada? O sea, estáis aquí... Han venido a robar de los de fuera. Y, claro, nosotras... No, no, no. O sea, somos estudiantes de intercambio. Estaba la albice de Helsinki haciendo fotos ya, enviando. Vienen a robar lo de fuera aquí. Y, claro, dice... Ensaladas, nuestras ensaladas. Y dicen, pues es que aquí, en Finlandia, las multas van en función de la renta económica. Y, claro, no os vais a librar de esto, porque, obviamente, algo tenéis que pagar. Entonces, os voy a hacer como una multa que corresponde a seis días de trabajo de estos... Corea del Norte, ¿eh? Efectivamente. Y dice, y los seis días son como seis euros. Entonces, la multa son 36 euros. Bueno, un poco cara la ensalada, pero... Yo digo, me ha salido cara. Y dice, pero bueno, os voy a dejar ahí sentadas, os voy a traer unos papeles en castellano para que vayáis leyendo cómo va la... Pues eso, la justicia en Finlandia, pero que sepáis que si no la pagáis, os va a llegar la multa a España. Y yo digo, bueno, a ver, tampoco creo que me persiga esta multa toda la vida. No lo sé. Bueno, bueno. No lo sé. Bueno, te había metido por en el calabozo. Ya de entrada parece que van bastante en serio. Se lo están tomando muy en serio. Sí. Y pues ya cogió, pues eso, se puso a hacer las multas. Bueno, yo le dije, oye, ¿puedo ir al baño? Y me dijo, sí, sí. Me abrió la puerta, me dejó ahí de paseo. Pero vaya calabozo de mierda. Es este, ¿no? ¿Puedo ir al baño? Sí, sí, sí. Si están las llaves ahí, sí cogerán. Y yo digo, a ver, realmente, si abro la puerta y me voy... Pero a ver, bueno, dije, no vas a llegar, le iré muy lejos, porque estás coja y tus amigas están ahí. Así que no. Y entonces, pues ya cogió, trajo la multa y tal, y dijo, pero primero, me tenéis que identificar quién es de quién. O sea, qué ensalada es de quién. Porque claro, cada una... Habéis robado... Esto ya es un concurso de la tele, casi. Literal. Tienen una de tiempo libre allí. Podéis equivocar solo una vez. O sea, hay tan baja criminalidad que es como, mira, con lo de las ensaladas vamos a hacer la semana. Normal que esa gente inventase el black metal, porque tiene mucha oscuridad dentro. Hombre, claro, es como... Claro, es como... Tienen los podcasts de true crime más aburridos del mundo. Totalmente. El caso de la lechuga. Porque para estar montando todo este pifostio, están aburridos, realmente. ¿Y cómo terminó? ¿Qué pasó al final? Claro, realmente ya, pues, nos trajo las multas cada una, pues cada una habíamos robado, pues yo, en mi caso, cinco pavos, una amiga, un euro. ¡Oh! Y la otra ya casi quince. O sea... ¡Hostia! Esa era una profesional de las ensaladas, ¿eh? El vaquilla de las ensaladas. Sí, sí. ¡Guau! Y bueno, pues ya nos soltaron y nos dijeron, ahora ya podéis iros, pero por favor, no robéis más por eso, porque justo encima, la semana pasada, pillamos a otro español robando una ensalada. ¡No, no, 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 no! O sea, dijeron, no queremos veros más, no sé qué os pasa. Y claro, yo le... No sé qué os pasa, ¿eh? Tenéis un problema con la salud, chicos. ¿Qué os pasa con las ensaladas? Tenemos cosas más ricas aquí. Literal. Pero a todo esto, claro, luego ya después cuando nos soltaron, nos devolvieron lo que nos habían quitado cacheando, que era los tenedores de plástico, el aliño y un yogur de postre, pero la ensalada no me la devolvieron. ¡Hostia! Entonces, claro, yo digo, ¿para qué coño quiero esto yo? ¿Pagaste la multa, entonces? Yo sí. Una amiga no y la otra ya no me acuerdo. Pero yo digo, a ver, la otra puede que esté vetada dentro de la enfilada. Está en un gulag. Así empezó Shakira así, por una ensalada y luego he tenido que pagarla. Enviamos un mensaje a la gente que pagamos ensaladas o que sí, no sé. A ver, bueno, son 13 euros, merece por lo menos la historia merece. Exacto. ¿Qué tal Eurovisión? ¿Llegasteis? Llegamos, llegamos. Sorprendentemente llegamos. Y claro, ya llegamos sin cena con la multa y todo el mundo escojonado diciendo, estas chavalas no han estado en otras. En la cárcel. Un aplauso para la ruina de Leire. Gracias, Leire. Momento de entregar premio. Por favor, un aplauso para todas las ruinas que hemos tenido esta noche. Muchas gracias por vuestras historias. Hemos empezado con Izaskun y la mosca en la oreja. Después hemos seguido con Marta y hemos visto acrobacias en pareja aquí en directo. Después Rubén y por qué nunca más voy a comer arroz con leche y hemos terminado con Leire y el caso de la macro ensalada que ya estaba nada de tener un artículo en Wikipedia yo creo. Estas son las candidatas. Esti, ¿a quién le damos la...? Tengo que elegir. ¿Sí? ¿Quién le damos la ruina? Al del arroz con leche porque hay que ser valiente para contar eso. Realmente es un héroe. ¡Aplausos para Rubén! ¡Aplausos para Rubén! ¡Vuelve con nosotros! ¡Ganador de la ruina! ¡Te llevas el juego del programa! Sí, el juego de mesa del programa. Siéntate con nosotros. Existe, es verdad, es cierto, tenemos un juego de mesa. Tenemos este regalo, Tomás. Es muy elegante. Sí. Es una corbata, es súper práctico, tiene luz. Seguro que le da un uso súper creativo. Hombre, la siguiente vez será más elegante. Sí, sí. ¿Podéis bajar la luz del todo? Va a venir en un año diciendo, ¿por qué nunca volví a usar una corbata? Bueno, mira, ahí está, hombre. ¡Sensacional! Si con esto no follas, yo ya no sé. Ten tu corbata y el aplauso del público te llevas. Y antes, sí. Antes de terminar, este es el primer programa que grabamos después de la tragedia que ha pasado con la Dana y no queríamos terminar el programa sin dar nuestro mensaje de apoyo y toda la fuerza a los afectados, también a toda la gente que se ha ofrecido de voluntaria y voluntaria que está ayudando y nosotros, Tomás, estábamos hablando de qué forma colaborar y hemos decidido que todos los beneficios del show de hoy que vamos a recibir nosotros los vamos a donar íntegramente para ayudar a toda la gente que lo está pasando mal y les enviamos un abrazo desde aquí. En la descripción tenéis donde lo hemos donado por si la gente desde casa quiere también aportar y ayudar a la gente que lo está pasando mal. Desde aquí un abrazo muy fuerte Un abrazo Un aplauso por favor para Rubén nuestro ganador de hoy Un aplauso para este que sana Muchísimas gracias Bilbao esta es la ruina Muchísimas gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo